hola buenos días miren vamos a hacer una carne de res en chile rojo con tomatillo tengo un kilo de carne con huesito para que le dé sabor vamos acá ya tengo la la cazuelita calentando voy a poner bien poquita para que no me salga nada grasoso porque la carne está como como gordita y se le pueden ver los pedacitos blancos eso es como gordura así que ahí va a soltar más y luego estas cazuelas aunque ponga bien poquito aceite miren se hace bastante no necesita uno casi los chiles los estamos tostando al comal ahorita los vamos a lavar bien los vamos a partir y los vamos a poner en agüita tibia y el tomatillo lo vamos a cocer le voy a poner solamente ajo y comino al chile miren ya está lista vamos a agregar la carne de una vez la vamos a agregar ya a coltarse un minuto medio que va a cocer medio que va a cocer es como trocito de res pero con huesos ahorita se va a cocer en sus chiles me van a dejar acá los chiles y no también se me van a quemar ya están listos los tenía bien bajitos pero veo que ya están así que como siempre ando haciendo todo a la vez vamos a poner sal ponga sal al gusto yo voy a poner un cuarto de la cuchara y esta carne va a soltar como le deje su juguito se va a cocer en su juguito ya cuando empiece a dorar vamos a agregar la cebolla un trozo de cebolla y los cominos y el ajo los vamos a estar moliendo con los chiles así que vamos a darle su tiempo ahí les voy a enseñando cómo se va poniendo y aquí tenemos el tomatillo ya casi está también la carne ya está cambiando de color así que ya los chiles ya los lavé bien los partí vamos a poner agua hirviendo por ahí en un comentario nos nos dijeron que los chiles a veces traen arañas adentro aquí no aquí no aquí no traen arañas aparte yo los lavo primero con agua caliente luego les pongo agua hirviendo así que no sé en qué parte vivirá el señor que nos dijo que a veces traen arañas quizás en otro estado en otro país pero acá no acá está bien controlado eso de los animales en las tiendas así que de todas maneras le ponemos agua hirviendo por las dudas para limpiarlos bien ya los limpie con agua hirviendo ya les puse más así que ya también al tomatillo le vamos a apagar solo vamos a esperar que la carne esté lista mientras le vamos a dar el tiempo suficiente a los chiles miren les dije que iba a soltar juguito así que se va a cocer en su propio juguito ya vamos a ir moliendo el el chile por lo pronto por lo pronto el juguito se le consume y empieza a semidorar la vamos a semidorar así que yo voy a poner el el ajo y los cominos como vieron es una pizca de cominos chica pero igual esa le da buen sabor voy a sacar los chiles del agua y yo tengo otra tacita de agua yo tengo aquí otra tacita de agua con la que los voy a moler no voy a poner esa agua aunque ya estaban bien lavaditos así que primero vamos a moler el chile y el tomatillo lo vamos a agregar ya cuando esté el chile bien remolido para que no se nos desbarate todo ya lo tenemos molido así que ahora sí vamos a agregar el tomatillo ya nada más lo vamos a moler un poquito ahora sí vamos a poner la cebolla porque como ya va a empezar casi a dorar miren ya se le acabó hace todo el juguito va a semidorar y ya luego se va a cocer con el con el chile recuerde que el hueso es bien bien importante por el sabor y aparte la vitamina que tiene y ya como les dije no vamos a dorar mucho ya lo habíamos dejado caer en el vamos a agregar el chile ya con todo y el tomatillo vamos a poner agüita ahorita ya la metiche ya le dio el olor así que vamos a esperar que medio dore poquito el chile antes de agregar agüita y en mientras ahorita la vamos a poner para la carilla otra para hacer unas tortillas la vamos a acompañar con frijolitos ya le dimos sus tres minutos hirviendo para que dorara el chile así que vamos a poner un poquito de agua como una tacita más de agua nada más porque este chile a mí me gusta bien espesito casi la carne se quesita así que ahorita lo vamos a poner bajito para que se termine de cocer y vamos a hacer las tortillas para estar sirviendo el plato miren ya la tenemos aquí bien espesita como les dije así que me voy a servir un huesito tenemos acá frijoles ya tenemos frijoles les dije que le iba a acompañar dos frijoles y yo solo hice unas memelotas como a nadie le gustan las memelas entonces me las voy a comer yo sola miren que grandotas están pero yo creo que con una voy a tener es lo de tres cada memela que hice es lo de tres así que hoy las hice bien bien grandes y como a la metiche no le gustan miren ya le ya le cayó a la estufa hasta program hasta aprendió él programó el el horno ya tenemos aquí otra bien nos falta una más grande así que vamos a servir también carne aparte de los huesitos no voy a servirme mucha así que nos quedó bien bien espesito bien delicioso bien sabroso y con las memelitas pues va a estar más bueno así que aquí les dejamos otro video más de cómo cocinar una carne de res con hueso trocito con hueso para que le dé sabor en chile rojo con tomatillo receta muy fácil de preparar así que nos vemos en el próximo video y hasta la próxima y